Nos comentaron algo fuera un policía que pasó, resulta que la niña venía bajando con un señor que supuestamente le iba a ayudar y se le iba a llevar ya sabe para donde y casi se la llevan y bueno y pues podía pasar algo, o sea así, entonces nosotros acá lo salvamos y yo lo cuidé acá y ya todo. Solo que la niña se quiso arreglar más bonita y así, ah ok, muchas gracias señor, que Dios los bendiga, hija vámonos, vámonos, se iba, qué buena acción, bueno, voy a ver que, oye Julieta no le ha arreglado nada, ay perdona es que te estaba esperando ahí contigo ok, aclaro. Me gustan esas dos colitas pero no, entonces cuál. Bueno. Bueno, ¿me pueden maquillar? Claro. Bueno amigos, ahora, antes de terminar este capítulo de esto, le voy a dar una moraleja. Moraleja, nunca dejes a tus hijos solos o si te van a llamar, agárralos de la mano y déjalos al lado tuyo, que no se vayan para ninguna parte porque todos los niños están desapareciendo. Esa es la moraleja. Bueno, papitos, cuiden bien a sus hijos. Bueno amigos, si les gustó estos tipos de video, suscríbanse, dale like y toca la campanita. Bye, los quiero muchísimo. Bye. 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 Bye.